Arranco la grabación y admito a todos. Hola, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. ¿Cómo están? Si quieren ir poniendo en el chat desde dónde están participando y si pertenecen a alguna organización, así vamos compartiendo esa información. Y esperamos unos minutos más para arrancar con Carmen aquí. Gracias. 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 Bueno, bienvenidas y bienvenidas. Gracias a todos. Es un placer y muchas gracias por estar acá participando junto con Carmen y conmigo. Yo ahora les, no sé si Carmen querés hacer la captura ahora o esperar. Buenos días a todas y todos quería ver si podía tomar una captura para ponerla en nuestras redes si alguien está de acuerdo apague su cámara y bueno, a quien apague la cámara le borramos el nombre entonces bueno una, dos, tres tomé dos muchas gracias buenísimo, gracias y ahora voy a compartir mi pantalla así comenzamos con comenzamos con la presentación bueno, como ven acá este es el tema de la de la hora de la comunidad del día de hoy las horas de la comunidad son momentos de encuentro para organizadores embajadores representantes de arte y feminismo y en esta oportunidad quienes vamos a estar dirigiendo o llevando la conversación somos Carmen que es presidenta de Wikimedia México coordinadora del proyecto Edita Tona y una histórica y referente del movimiento acá en América Latina gracias al proyecto Edita Tona que está desde 2015 en Wikimedia México ella nos abrió el camino a las demás feministas que pertenecemos a capítulos y grupos de usuarios para instalar el tema género como un tema un área de trabajo más en nuestras organizaciones así que por eso muy agradecida siempre con Carmen y es un honor y un placer tenerla acá compartiendo esto conmigo y con ustedes y bueno y después estoy yo que soy Paula y a varias y a varios de ustedes ya nos conocemos soy la embajadora para arte y feminismo para la América Latina hispanohablante y soy además integrante de Wikimedistas de Uruguay porque vivo en Montevideo de Uruguay aunque soy argentina así que bueno les contamos más o menos qué es lo que vamos a conversar el día de hoy primero vamos a hablar un poco de bueno qué es una Edita Tona después una especie de análisis FODA sobre un evento en línea estas características los pasos para organizar ahí algunos piques algunas sugerencias algunos comentarios desde la experiencia de Carmen y mía Carmen tiene mucho más experiencia pero bueno yo también tengo alguna y bueno más o menos cómo es el desarrollo que pasa en una en una Edita Tona en línea durante la Edita Tona en línea así que bueno empezamos Carmen no sé si quieres contar qué es una Edita Tona sí bueno pues una Edita Tona o más bien los capítulos los afiliados los grupos de personas que nos organizamos para editar Wikipedia y para promover que más personas editen Wikipedia desde hace pues desde el inicio se pensaron eventos en donde nos juntáramos varias personas para editar a estos eventos se les llama editatón editatones se hacen en todo el mundo de la palabra es un hackeo al hackatón que es como la misma dinámica de juntarse varias personas pero para codear o para abrir datos o etcétera y que además es un hackeo de la palabra maratón o sea todas derivamos de un maratón visualizando como esta carrera que tiene 41 kilómetros si no me equivoco entonces la idea de los editatones o 42 no me acuerdo era como hacer este número de artículos es un evento que les digo se hace desde hace muchos años y en 2014 en Wikimedia México pues nos enteramos de varios datos horribles en Wikipedia el porcentaje de participación de mujeres editando el porcentaje de artículos sobre mujeres en Wikipedia en español que en ese entonces eran 12 o sea de cada 100 artículos 12 eran artículos de mujeres nada más entonces pensábamos en hacer algo para cambiar esto ¿no? pensando en que los eventos mixtos a veces no son tan cómodos para las mujeres decidimos hacer talleres separatistas en la Ciudad de México en el que entre puras mujeres nos enseñáramos o sea como que entre todas aprendiéramos a editar Wikipedia aprendiéramos cuestiones de licencias libres de conocimiento libre y bueno pues fue algo que funcionó muchísimo Editatona entonces es un evento de edición que se busca o en un inicio o en México es un evento separatista solamente pueden acceder mujeres para editar sobre mujeres al final Editatona cruzó fronteras se ha hecho en muchos países y cada país según sus circunstancias su contexto le cambia hay algunos países en donde son eventos mixtos hay países en donde no hay ninguna mujer que sepa editar Wikipedia entonces el taller lo tiene que dar un varón pero bueno la idea es que sea como un evento en el que vamos a reducir la brecha de género tanto en personas mujeres que participan como en el contenido entonces bueno pues se mejoran se crean artículos generalmente se da un taller de edición después se da un taller de editar perdón de crear una investigación con una perspectiva feminista justamente para evitar caer pues en lo que hay muchos artículos de mujeres machismo sexismo no poner cuánto cuánto pesa la mujer la senadora o la cantante o la científica no poner si está casada es decir recordar que es un artículo enciclopédico y bueno desde hace algunos años también que bueno Paula nos va a contar más de arte y feminismo pero bueno se juntó entonces como que en México empezamos a hacer también editatonas sobre arte y feminismo las hicimos la primera bueno todas las hemos hecho con una artista plástica muy muy reconocida una artista feminista plástica muy reconocida en México que se llama Mónica Mayer y bueno ella tiene una red así inmensa de artistas feministas entonces pues con ella es como como lo hemos hecho y y este match lo que nos lleva es como a reflexionar también la presencia de mujeres en el arte la presencia de mujeres feministas en el arte en los géneros artísticos en las disciplinas artísticas y después como eso llega a Wikipedia ¿no? de qué manera se escriben los artículos de artistas con esta perspectiva y bueno eso es eso es editatonas bien sí bueno yo para para agregar información sobre una editatona de arte y feminismo arte y feminismo es una comunidad global con preceptos del feminismo interseccional como dice Carmen este tipo de eventos las editatonas son adaptables a cada contexto a cada región en la que una está trabajando y bueno una editatona de arte y feminismo se la puede llamar así si su propósito es incrementar la información sobre mujeres artistas de un país de una región de una zona enseñar cómo editar Wikipedia con perspectiva de género tener eso en cuenta y o reflexionar sobre el exceso de información sobre artes género y feminismos en internet y particularmente en Wikipedia entonces dos aclaraciones importantes una es que no tienen una editatona de arte y feminismo no tiene necesariamente que está relacionada con artistas visuales pueden ser cualquier otro tipo de artistas o de mujeres relacionadas con la cultura por ejemplo en Barcelona en España todos los años hacen una editatona arte y feminismo dedicada a mujeres músicas pero bueno eso también de nuevo depende de nuestros contextos y la segunda aclaración es que si bien arte y feminismo es una comunidad internacional la idea es trabajar desde lo local desde nuestros contextos desde nuestras situaciones entonces todo lo que arte y feminismo genera los recursos y y toda la información que está disponible para todas nosotras para todos nosotros es adaptable está bajo una licencia Creative Commons que nos permite adaptar esa información para nuestros mejores usos digamos así que bueno teniendo en cuenta esto pasamos si ya sabemos que queremos hacer una una editatona de arte y feminismo bueno una buena práctica una sugerencia que nos planteamos es hacer una especie de análisis de las fortalezas las oportunidades las debilidades y las amenazas en un evento de estas características para nosotras también es un poco nuevo el tema de organizar una editatona en línea desde el año pasado tuvimos que ir surgieron desafíos y hubo que plantearse cómo cómo superarlos así que bueno yo ahora con Carmen armamos esto y unas ventajas serían por ejemplo de un evento en línea es que se propicia la participación y el encuentro entre personas que no viven en la misma ciudad pueblo o región por ejemplo Montevideo Uruguay en general es un es un país que está muy centralizado en Montevideo entonces organizar eventos presenciales en otras ciudades o pueblos que no son Montevideo era toda una logística muy muy complicada de poder realizar así que para nosotros esto es una oportunidad para sumar wikipedistas que no viven en la capital del país y participen de las actividades de igual a igual o sea que esto para nosotros fue una gran ventaja otra ventaja para wikipedistas de Uruguay es que requiere menos recursos para su realización que una presencial por ejemplo cuando se hacían en un salón en una sala había que llevar equipos demás por si había gente que se presentaba y no traía su propio equipo había que llevar los libros y las revistas de la bibliografía todo el tema del almuerzo o de las comidas que se brindaba ahí adentro no sé Carmen qué te parece otra ventaja que encuentres en las editatonas en línea sí básicamente yo creo que la principal es que puedes llegar a más personas o sea nosotras la editatona por ejemplo tuvimos una que no tiene que ver con arte y feminismo pero de mujeres escritoras tuvimos 74 mujeres conectadas jamás en ningún evento en 10 años que yo tengo en Wikimedia en México hemos tenido esa cantidad de personas editando bueno no si uno de la UNAM pero como es la UNAM y van los docentes las docentes con sus alumnas pues no cuenta tanto pero como en eventos como más más locales más pues nunca nunca se tiene la otra es que yo siento que que la dinámica en sí es más fácil para mí como organizadora porque cuando es una editatona presencial y ya vamos hacia hacia el final de la edición empiezan a alzar las manos las compañeras las participantes de tengo una duda aquí este aquí ya no me acuerdo cómo se subía la foto o no me acuerdo cómo se ponen las referencias porque editar Wikipedia es sencillo pero de pronto es mucha información en un solo momento ¿no? entonces también hacerlo virtual te permite que tengas dos fechas nosotras lo hemos hecho así una fecha sola para taller con una semana en lo que practicas y todo después cuando empieza la editatona resolvemos algunas dudas empiezan a editar y al final cuando ya empiezan las dudas puedes armarte al menos nosotros lo hemos hecho así salas por ejemplo dependiendo la plataforma en la que estás pero por ejemplo en Zoom te permite hacer estas salas y entonces te vas con dos tres a resolver esas dudas y abarcas a más más mujeres o más participantes con dudas ¿no? eso a mí como facilitadora pues me resuelve mucho el estar corriendo de mesa mesa de lugar a lugar a resolver dudas lo de los recursos también es básico al final cuando no tienes una alianza tienes que rentar una sala o de nosotros hemos rentado salas de hoteles como para poder hacerlo presencial la parte de la comida del café luego llevarte todo la cafetera el café que quedó los vasos como que eso también se resuelve aunque yo sigo prefiriendo las presenciales o sea al final creo que lo hicimos bien lo estamos haciendo bien nos agarró la pandemia como a todo el mundo sin saber que nosotras por ejemplo suspendimos la de arte y feminismo del año pasado porque pues fue en marzo nos teníamos planeado el 25 de marzo creo y entramos a cuarentena el 16 entonces ya ni siquiera le hicimos en línea pero no funcionó tan bien porque no teníamos esta experiencia pero ahora ya sabemos cómo hacer la dinámica ya hablaremos de lo no tan bueno ¿no? o sea que también también sí bueno una de las cosas que no está tan buena de un evento en línea es que exige que las personas que quieran participar cuenten con una computadora y un acceso a internet adecuados que ya vamos a ver cómo eso se puede llegar a paliar un poco pero bueno esa es una desventaja y la otra es que bueno la interacción en el evento aunque Carmen señaló una ventaja muy importante está mediada por estas tecnologías hay gente que todavía no le agarró mucho la mano a estas plataformas y además también el cansancio porque ahora la mayoría de los eventos en los que una participa son a través de una de estas plataformas un Google Meet Skype etcétera pueden también desanimar la participación aunque bueno también eso es algo que se puede tener en cuenta y paliar digamos eso entonces bueno de nuevo esto es un análisis que hicimos en base a nuestras realidades si ustedes por ejemplo lo que quieren es organizar una editatona arte y feminismo para un grupo de alumnas y alumnos por ejemplo que un evento en línea propice la participación y el encuentro de personas que viven en diferentes lugares no es una ventaja para ustedes entonces bueno también les animo a que hagan el ejercicio de plantearse cuáles son las fortalezas o sea hacer ese análisis foda antes de ponerse a organizar la editatona así también pueden atacar estos problemas y destacar las ventajas al momento de estar organizándola Carmen no sé si quieres agregar algo más sobre esto sí y o sea como que yo siento que dentro de las desventajas es como dices el cansancio el que no siempre se saben utilizar las plataformas y también en que algunas plataformas te cobran por ejemplo nosotras tuvimos que pagar el zoom para poder hacer las salas y para poder tener una sesión de más de 40 minutos intentamos primero hacer mil correos hasta que de pronto ya no nos dejaba para hacer usuarias nuevas usuarias nuevas y a veces las alternativas gratuitas pues no son tan efectivas nosotras intentamos por ejemplo usando Jitsi o Hitsi y fue un rollo que se caía que no sé o sea como que no tenía la estabilidad claro después también ahora hay una la fundación Wikimedia tiene una no sé cómo decir una mejora para el uso de Jitsi pero bueno también tener en cuenta eso cuánto nos va a costar vale la pena usar zoom mejor me voy a mí o sea como también saber los recursos con los que contamos y también pues las plataformas más usadas porque también eso le ayuda a las personas y si en tu trabajo te reúnes siempre por mí y de pronto o por Teams y de pronto te dan otra es como no las sé usar a veces también es importante al inicio de la sesión hablar de pues de las cosas que puedes usar en la plataforma con todas las participantes cómo se usa el chat cómo se usa la mano porque para nosotros son como muy obvias porque pues es la que usamos pero no todas saben pues usarla y creo que eso también permite que se integren y si se hace sin que alguien lo pregunte como que se hace como más relajado no te quedas con la cosa de hoy es que yo no la sé usar y voy a tener que preguntar eso también es importante creo bárbaro bueno entonces ahora sí nos ponemos a organizar una detatona y obviamente estos pasos no son secuenciales generalmente es más caótico todo y se va dando al mismo tiempo unas cosas con otras pero bueno para fines de esta exposición los organizamos así la primera cuestión es buscar alianzas y apoyos yo desde mi experiencia recomiendo que si ustedes son de un grupo de usuarios y usuarios o de un capítulo de Wikimedia apoyado por la Fundación Wikimedia que busquemos una organización una institución GLAM o sea galerías librerías digo galerías bibliotecas archivos y museos para trabajar con ella y al revés si ustedes son parte de una organización de una institución de un grupo de trabajo busquen a el capítulo o el grupo de usuarios y usuarios más cerca que tengan para ponerse en contacto y trabajar colaborativamente de mi parte de Wikimedistas de Uruguay siempre estamos disponibles y abiertas a trabajar con más y más gente y creo que ese es el ánimo de todos los grupos que que apoya la Fundación Wikimedia en América Latina así que bueno eso para empezar me parece básico y fundamental porque nosotras tenemos unos conocimientos y ustedes tienen otros y son perfectamente complementables eso básico después de ese tipo de alianzas y apoyos que podemos buscar viene el tema de la financiación desde la parte Wikimedista desde la parte de Wikimedia tienen dos dos fondos a los cuales pueden aplicar si quieren organizar una editatona arte y feminismo el primero se llama Rapid Grant que lo otorga la Fundación Wikimedia y es entre 500 y 2 mil dólares ¿verdad Carmen? Sí 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 ahí va bueno y ahora yo después les paso en el chat una guía rápida que armó arte y feminismo para con información sobre esto y el segundo grant al cual pueden aplicar es un mini grant que da directamente arte y feminismo por 250 dólares esos 250 dólares se pueden usar para tres cosas conectividad cuidado de niñas y también para para compra de alimentos y comidas durante esas reuniones no sé si Carmen hay algo sobre este punto eso justamente a nosotras sí extrañábamos mucho porque pues en México somos muy comelonas no pero como que sí la comida es algo que que nos une que que significa fiesta y entonces si algo nos preocupábamos en los eventos de Wikimedia México es que hubiera comida rica que no fuera un sándwich de siempre sino como buscar alternativas y pues eso se perdía con lo virtual entonces justamente las compañeras de Art & Feminine pusieron esta opción de decir bueno si te pides un algo un lunch o lo que tú decidas te reembol o sea mandas el ticket y lo reembolsamos ¿no? y eso ha sido de verdad un lujo porque además ya cada quien decide hay personas veganas hay personas vegetarianas que pues van a decidir lo que van a comer y y es un incentivo porque si es cierto que a veces te pasas tanto tiempo editando que no no te da tiempo de planear tu comida entonces que que lo tengas ahí este disponible con alguna aplicación o comprando en algún este comercio local cercano a tu casa pues está está bueno eso también también es importante que algo que a veces no contemplamos la parte de los datos de bueno del internet ¿no? entonces que ese dinero también pueda servir como para reembolsarle a alguien que tuvo que usar su conectividad del celular para para atender el evento pues también está está buenísimo en esas dos cosas ¿no? Sí bueno y siguiendo con otro punto es armar la lista de artículos para crear y mejorar y rastrear fuentes de información esto está muy relacionado con las políticas de de Wikipedia ¿no? entonces hay que estar bien preparadas para el momento de la editatona y eh ustedes pueden armar una página del encuentro en Wikipedia pero si no la pueden armar por H o por B porque es verdad que para armar una página del encuentro necesitas saber un poco código wiki que no es lo mismo cuando haces un artículo porque por suerte hay un editor visual no por suerte por el trabajo de muchas y muchos voluntarios este pero bueno existe un editor visual que se parece muchísimo a un ordenado a un procesador de texto un procesador de texto se parece muchísimo a eso para una página de un encuentro esa posibilidad no existe pero bueno la idea es elegir una lista sabiendo cuál es el tema de la editatona elegir una lista y seleccionar qué artículos no existen y se van a proponer para crear y qué artículos ya existen y necesitan mejoras y para eso es básico y fundamental buscar fuentes de información porque todo lo que está en Wikipedia tiene que estar referenciado Wikipedia no es una fuente primaria de información lo que está ahí tiene que estar bien referenciado porque eso cumple con reglas con políticas claras de la Wikipedia en español que es el de la verificabilidad que es verificable la información que está puesta ahí que afirmamos puede ser verificable y que además es relevante si cuantas más fuentes de información tienen un artículo eso significa que más relevancia tiene y para para ingresar artículos e información en Wikipedia eso es muy importante Carmen y este este punto es medular o sea no importa si no tienes internet no tienes computador no tienes comida pero este punto es el que más nos hace sufrir Wikipedia es una plataforma que está en un proceso de transformación pero que al día de hoy sigue siendo machista y es una declaración muy fuerte pero es la realidad entonces si tenemos el 90% de editores varones varones que editan de fútbol varones que editan de no sé de temática que a lo mejor no me interesa pero no importa pues a lo que voy es que hay un grupo de varones que no quiere que lleguemos a Wikipedia y que nos hace pasar un mal rato y yo sé que esto se trata de incentivarlas y de decir no todo está muy bien pero también es importante que lo sepan este punto depende si el artículo se borra o no o sea este punto es el que nos va a traer la alegría y el orgullo o la frustración total a nosotras como organizadoras pero también a las participantes como wikipedistas como editoras entonces este punto es la diferencia de un evento desastroso a un evento muy cómodo nosotras lo que hacemos es no hay un número veía en el chat que alguien decía que cómo se definía cuántos artículos hay que crear no hay un número yo decía 42 kilómetros pero nunca bueno pocas pocos eventos hacemos 42 artículos más bien lo que se hace es un mapeo esto hay varias opciones por ejemplo en México muchas veces lo que hacemos es compartir un formulario o tener un correo como para recibir propuestas y que la gente tal cual proponga yo conozco a esta artista plástica o yo conozco a esta música o yo conozco a esta performancera y sé que no tiene artículo en wikipedia entonces tenemos un listado bastante grande de propuestas y entonces lo que tiene que hacer el equipo organizador es un trabajo también pesadón pero lo que hay que hacer es revisar una por una hacer una búsqueda en internet e irlas acomodando nosotros generalmente lo hacemos en un excel bueno en Google Docs de excel ahí acomodamos el listado y vamos agregando columnas por referencias claro que no agregamos todas las referencias que encontramos pero si tenemos cinco al menos que no es un número fijo establecido en ninguna regla eso es algo que nosotras nos hemos dado cuenta que cuando el artículo tiene tres referencias es más es más sencillo que lo borren a que si tiene cinco seis siete ocho o más entonces cuando tenemos las de cinco las separamos y esa es nuestra primera propuesta de lista para editar las que tienen menos de cinco de verdad que ni siquiera las metemos ¿por qué? porque va a ser muy frustrante hacer en la investigación a la persona que le toque hacer a esa artista va a ser muy trabajoso encontrar más referencias a lo mejor no encuentra más de las tres redacta sube y a los diez minutos el artículo va a estar borrado entonces es mejor que si no hay ese número de referencias se pase a una segunda lista que nosotros siempre la tenemos ahí como un plan B no para decir ya nunca se le va a hacer el artículo sino en un futuro o terminando este evento vamos a contactar a medios aliados oye ¿por qué no vas a entrevistas a esta performancera? ¿por qué no le haces una semblanza a instituciones culturales? nosotros por ejemplo en el MUAC que es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo que es donde generalmente bueno con quien siempre hacemos la alianza para la editatona Art and Feminist tiene un blog entonces subía semblanzas de las artistas y era una referencia más ¿no? los blogs en general no se pueden usar excepto los blogs institucionales cuando es el blog de un museo cuando es el blog de una biblioteca cuando es el blog de una universidad entonces lo que hacíamos en ese listado plan B era las que tienen las que están a punto de subir ¿no? a las cinco referencias ¿no? y también comentarles a las participantes que puede pasar que les manden el artículo a borrar ¿no? de acá hay otra cosa que es importante cuando damos el taller hablar de evitar nuestra redacción promocional que eso es como muy raro ¿no? es como difícil de entender pero si no es lo mismo que que yo ponga este Consuelo Mora es una artista plástica que se dedica a esta temática y que ha expuesto en estos lugares a que yo ponga Consuelo Mora es la mejor artista plástica de América Latina todas sus obras tienen un sentimiento o sea recordemos siempre que es una enciclopedia eso se nos va mi primer artículo fue borrado por eso porque yo puse la escuela de cine de tal es la mejor escuela porque mi hermano acababa de entrar a esa escuela entonces yo estaba así como súper orgullosa pues lo borran ¿no? cuando entiendes que es una enciclopedia que adiós los adjetivos adiós las comparaciones que todo tiene que tener verificabilidad como decía Paula te queda un artículo que difícilmente va a ser borrado pero no imposible por eso es que siempre hay que tenerlo bien claro cuando nosotras decimos también como hacer un ejercicio de no es autocrítica pero como de honestidad de esta artista es muy buena a mí me gusta mucho pero todavía le falta un poquito ¿no? esta cantante es mi favorita pero todavía le falta no sé no quiero decir un Grammy pero sí le falta un poquito más de reconocimiento para adquirir esa relevancia y hasta que no lo tenga lo mejor es no meterla a Wikipedia porque va a ser frustrante ¿no? y había otra cosa que les quería decir que ya no me acuerdo sí, rigurosidad y objetividad es que estaba viendo en el chat algo que iba a decir no me acuerdo pero sí es importante que armemos una lista bastante consolidada y que si nuestros artículos se proponen para borrado vayamos a defenderlos o sea, si nosotros tenemos una lista fuerte cuando nos lo propongan a borrado tenemos así como todas las pruebas para defender ese artículo porque esa es otra cosa que no hacemos las mujeres en Wikipedia o sea, las mujeres no discutimos en Wikipedia decimos ah, ya lo mandaron a borrado pues ya ni modo machismo sí, sí es machismo pero hay espacios en donde podemos discutir y muchas veces se ganan se ganan esos debates ¿no? y bueno por eso también está bueno que se acerquen a nosotras que tenemos esos conocimientos y podemos trabajar con ustedes con eso Silvia vos tenés una pregunta ay, qué tal sí Carmen lo que no me queda claro cuando decís que digamos los hombres mayoría este 90% del que vos hablás baja lo que una sube ahí no entiendo digamos quién tiene la autoridad porque si es digamos una comunidad colaborativa o sea yo puedo bajar y el otro me puede bajar y estamos todo el tiempo bajando digamos sin respetar me explico la pregunta sí sí hay como dos dos estatus como wikipedista una es el primero o el básico es como quien edita ¿no? o sea quien edita wikipedia que es cualquier persona después de ahí te vas a cuando ya llevas más años editando te vas dando cuenta que hay otras necesidades además de editar o sea además de crear artículos hay artículos que ya están creados pero que necesitan unas mejoras entonces te puedes convertir en alguien que se encarga de poner referencias en alguien que revisa ortografía en alguien que wikifica es una palabra que tenemos dentro de wikipedia para dejar el artículo con el estándar de wikipedia porque a veces no sé por ejemplo la dónde van las negritas cómo usamos las cursivas estas cosas que son como muy muy internas de wikipedia te puedes convertir en un wikificador o wikificadora como una actividad adicional y después estamos las personas que revisamos artículos nuevos pero esas personas no es que te den un nombramiento de ahora tú vas a bueno sí hay una banderita pero este cualquiera puede revisar los artículos cualquiera puede abrir hay un apartado en wikipedia que del lado izquierdo donde está el logo en esa donde está el menú dice artículos nuevos tú le das click en artículos nuevos y vas a ver todos los artículos que están creando en el momento en wikipedia en español algunos tendrán como un subrayado amarillo que quiere decir que ninguna persona con la banderita de verificador o verificadora ha revisado ese artículo pero habrá otros que ya están revisados que ya yo por ejemplo reviso un artículo eso es una una función que yo hago últimamente entonces abro el artículo y leo este Guillermo Alcázar rapero y basquetbolista tiene 14 años que yo sé que es mi hermana y digo pues este artículo no es enciclopédico o sea porque es rapero pero pues en su casa y con sus amigos o sea no tiene esa relevancia enciclopédica que a veces perdemos porque es una enciclopedia en línea en internet o sea no es como pues los tomos de la británica o sea está en internet y entonces de pronto pensamos que es linkedin o que es facebook o que es una red social ¿no? entonces ese artículo yo le pongo una plantilla o una etiqueta hasta arriba que dice se ha propuesto este artículo para borrado porque incumple y en ese caso yo le pondría no enciclopédico o sea porque es un artículo que no tiene esa relevancia enciclopédica pero hay un montón de opciones yo por ejemplo tengo aquí un post-it que no les puedo enseñar no les puedo compartir la computadora pero tengo un post-it con las que más uso bueno no enciclopédico pruebas que es alguien que vio que se podía editar wikipedia y empezó a poner cualquier cosa o sea está haciendo pruebas está jugando ¿no? promocional que es el ejemplo que ya vimos tengo otro que es esbozo que es cuando no del ejemplo que yo les decía de Consolo perdóname que te agarré de ejemplo pero ese ejemplo que yo les decía de Consolo es un artista y nada más era una frase eso no es un artículo enciclopédico puede tener relevancia pueden estar escritos de manera promocional pero es un esbozo porque nada más es una frase y el último que tengo en mis frecuentes es vandalismo que es cuando alguien pone Carmen Alcázar es tonta y odia a todo el mundo eso no sería no enciclopédico no sería promocional sino sería un vandalismo entonces esa función la puede hacer cualquier persona la diferencia conmigo es que cuando yo veo el artículo que está bien hecho le doy click en un botoncito y entonces se le quita lo amarillo y ya lo revisó alguien con esa banderita claro yo llevo 10 años editando Wikipedia por eso es que me da pido la bandera y me la dan no cualquiera la puede pedir pero bueno de ahí a la segunda parte o el segundo estatus de wikipedista es las personas bibliotecarias las personas bibliotecarias prácticamente podríamos decir los bibliotecarias porque al menos en Wikipedia en español solamente hay cinco mujeres bibliotecarias versus creo que son 70 hombres sí por eso mira acá Carmen te leo una pregunta que hicieron y capaz que puedes profundizar en cuál es esa figura con esta pregunta también dice Silvia desde lo patriarcal o desde ciertas ideologías es posible que haya gente que quiera aprovechar ese poder el poder de poder borrar un artículo yo digo que es lo patriarcal o sea no puede ser que haya ideologías pero aquí es patriarcado aquí es hombres diciendo esta mujer no es relevante porque no ha ganado un premio Nobel cuando ese mismo hombre hace artículos de futbolistas de segunda división que jugaron media hora o sea es como este pacto patriarcal de cubrirse entre hombres y decir tú no importa que tampoco hayas ganado premios pero te vamos o sea hicieron tu artículo ahí lo dejamos pero cuando son de mujeres se revisa dos veces es como que entra en la lupa diciendo yo por ejemplo no quiero extenderme yo hablo mucho pero tengo un ejemplo de una youtuber la hasta muchos años fue la youtuber más importante en México se llama bueno Yuya es su usuario su bueno nombre de youtuber y ahora es empresaria y es embajadora de la UNESCO este tiene una marca de maquillaje que se vende en varios países de América Latina o sea es una persona que tiene relevancia enciclopédica el artículo se intentó hacer 15 veces 15 veces que hacían el artículo y se borraba hacían el artículo y se borraba yo intenté 3 3 veces me lo borraron hasta que llegó una consulta de borrado que esa es otra cosa que tampoco igual nos va a dar tiempo explicar acá pero que se pregunta a la comunidad pero también esas consultas de borrado las perdemos porque solamente somos el 10% de editoras entonces vamos a la consulta y de pronto no sé vamos 5 mujeres a defender el artículo a decir no claro que si es relevante Yuya por esto esto y esto pero de pronto llegan 12 hombres a decir no es cierto por ejemplo en la consulta de borrado decía si tiene 2 libros pero hablan de maquillaje en qué regla en qué regla de wikipedia dice de qué deben de ser los libros para poder tener un artículo o sea es muy frustrante honestamente es muy frustrante yo creo que aquí es terquedad o sea no es que o sea es el machismo es el patriarcado porque entonces hay un hombre que con la mano en la cintura a tu artículo le pone debe de ser borrado por que no tiene relevancia enciclopédica y hay otro hombre bibliotecario que abre el artículo y que dice ay sí tiene razón lo voy a borrar o sea no se toman la molestia yo me tardo mucho en verificar los artículos porque cuando tengo duda lo que hago es googlear o sea tengo duda de consuelo pues voy a googlear y voy viendo las referencias y digo no claro que es relevante entonces la verifico y me tardo lo mismo en agregarle más referencias a ese artículo que ponerle la plantilla de borrado pero los hombres no lo hacen o sea los hombres plantillan 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 entonces es por ello que cuando tenemos una lista muy muy fuerte va a ser muy difícil que no lo borren porque cuando nos dicen no tiene relevancia enciclopédica le vamos a decir ah sí mira voy a decir cosas de México pero entrevista en el Universal semblanza en el MUAC dio estas conferencias en la UNAM le hicieron un documental hay 14 tesis que hablan de ella o sea cuando tú tienes estas fuentes no solamente le das verificabilidad al artículo sino demuestras que tiene relevancia y pues no lo van a borrar o si lo borran lo podemos restaurar ¿no? y también por eso es importante como decía Paula hay que juntarnos con otras wikipedistas que ya tengan un poco más de experiencia para poder hacer ese acá hay una cosa importante que hay que decir todo lo que se todo lo que es de Wikipedia tiene que tratarse en Wikipedia o sea no podemos pensar en que vamos a hacer no sé un grupo en Facebook y ahí nos vamos a poner de acuerdo y vamos a decir ay no ahora que nos borraron ese vamos no todo debe de ser en Wikipedia pero si es cierto que podemos tener un grupo de Facebook para preguntarnos cosas para decirnos oigan de esta chica ustedes no sé tienen alguna referencia o yo por ejemplo soy suena muy alardeador eso pero soy muy buena encontrando referencias de pronto hay participantes que me dicen no pues es que solo encontré tres y yo échamela como buena stalker aquí hay otras tres más esa interacción que yo le digo como que vamos en manada pues nos fortalece porque además yo sé que si a mí me mandan a borrado un artículo va a haber otras no sé si estoy en esa editatona de 70 mujeres va a haber otras 70 mujeres que van a poder ir a defender también ese contenido y yo igual o sea también yo si veo que borran o que proponen a borrado luego luego me meto a no no es cierto y aquí hay más referencias pero si es endeble y si en mi primera búsqueda yo solamente encontré su Instagram su LinkedIn y un reportaje por ahí no voy a tener como defenderlo entonces por eso la importancia de este segundo punto este es el medular este es como la diferencia pues sí bueno y para terminar con este punto lo que quiero agregar es los artículos pueden ser sobre biográficos sobre mujeres pero también pueden ser artículos sobre una colectiva o un grupo de mujeres que está trabajando juntas o también para mejorar puede ser algo relacionado con la historia de una corriente artística que no tiene perspectiva de género el artículo o sea el mundo Wikipedia es muy amplio para explorar nosotras sugerimos que se comiencen por artículos biográficos que son los más fáciles de estructurar y de escribir cuando uno está comenzando pero pueden ser otros temas también también de piezas artísticas pero aplica lo mismo o sea tendríamos que tener referencias de la pieza o de la exposición pero también se puede y también los hemos hecho de alguna pieza icónica que ha sido muy este hablada mucho en los medios de comunicación o que hay mucha investigación sobre ella también se puede hacer de ellos los artículos Sí tal cual bueno y después el siguiente punto es elegir la fecha en la que se va a hacer y la franja horaria como Carmen ya comentó hay a veces se hace en dos fechas primero el taller y luego la editatona en sí o a veces se hace en una misma jornada el taller y la editatona eso es algo que tienen que decidir ustedes en función de a quienes también quieren convocar para que participen en esta editatona si somos personas que tenemos ya una experiencia editando si son personas que nunca han editado Wikipedia también que con que profundidad conocen los temas sobre los que van a editar nosotras por ejemplo en Wikimedistas de Uruguay ahora Carmen va a comentar desde su ejemplo ponemos las editatonas los sábados porque así podemos llegar a más personas a aquellas que están trabajando y a las que no durante la semana y por ejemplo en la franja horaria en general las ponemos también las primeras horas de la tarde yo siempre recuerdo que las compañeras de Wikimedia de Chile dicen que si ellas ponen una actividad para la mañana en Chile no participa nadie así que bueno son esas también tácticas que una tiene que ir viendo como qué qué es lo que más va a aprender Carmen no sé si quieres comentar algo y medirle no o sea por ejemplo nosotras generalmente pero eso fue por decisión propia no me gusta levantarme temprano no hacemos nada antes de las 10 no o sea 11 de la mañana 12 también contemplando tienes que hacer cosas si las hacemos en sábado siempre una que otra vez hemos hecho eventos entre semana pero recordar que esto es voluntario o sea si hay personas que son staff o sea Wikimedia México tenemos staff pero por ejemplo yo soy voluntaria entonces si a mí me pones algo en miércoles a las 11 pues estoy trabajando no puedo hacerlo por eso es que aseguras mayor participación cuando son sábados también hemos hecho entre semana pero pero no son tan públicas es decir hemos hecho un par de editatonas con museos pero con solo el staff del museo y entonces si bien que se puede hacer en jueves yo no participo pero participa el staff y se hace en jueves pero no es un evento público creo que sí hay que ir midiendo el horario y tal a lo mejor la primera que haces la hiciste a las 11 no llegó nadie luego la haces a las 3 de la tarde y ves que llegan más bueno pues ya en tu región es a las 3 ¿y cuánto tiempo se ponen ustedes para la editatona? ¿qué franja? ¿tres horas? no nosotros cuando eran presenciales eran 6 horas sí nosotros también tenemos no en editatona pero tenemos un editatón que fueron 72 horas eso fue una fiesta para tener un récord Guinness pero en línea generalmente las pensamos en 5 horas aunque nunca han durado 5 horas porque no le vas a decir o sea no sé termina a las 5 y a las 5 tienes a 3 chicas que ya terminaron el artículo pero tienen dudas no les vas a decir ay no ya se acabó pues te alargas la que más duró empezamos a las 11 y terminamos a las 7 y media pero pues es que eran muchas eran 70 participantes y sí fue muy largo pero pues yo sin preocuparme de comer o sea de que tenía que cocinar ni nada la verdad me la pasó muy bien y no tuve ningún problema los talleres más o menos depende quién lo dé yo por ejemplo me tardo 2 horas soy la burla del capítulo todo que quimea México siempre dice que me tardo muchísimo pero es que a mí me gusta dar muchos ejemplos porque siento que es como la manera en la que más se te quedan las cosas entonces 2 horas hay quien tarda hora y media una hora también depende del grupo si tiene más preguntas pues se alarga pero más o menos es lo que dura bárbaro gracias bueno y después el paso siguiente sería seleccionar la plataforma para la reunión y la forma de registrarse Carmen ya estuvo hablando un poco de esto de bueno la diferencia entre GITSI de entre el Zoom sin cuenta entre tener una cuenta en Zoom una cosa que yo quiero decir también es que desde los capítulos y los grupos de usuarios y usuarios podemos colaborar que la mayor parte la gran mayoría de los capítulos y grupos de usuarios y usuarias tienen cuentas así que eso es algo también en lo que pueden confiar en nosotras y bueno y la forma de registrarse también es importante porque no es recomendable publicar el link de la reunión de la dictatona porque existe algo ahora que se llama Zoom Bonding que es que puede entrar alguien y molestar puede entrar específicamente a molestar y por lo tanto destruir una reunión así que en general lo que se hace es un formulario que la persona tiene que completar con datos básicos como el que ustedes completaron para ingresar a esta hora de la comunidad y bueno y hay diferentes programas en general no sé en Wikimedistas de Uruguay usamos el Google Form no sé Carmen ustedes sí también usamos el Google Form y además siempre le agregamos la política de espacio amigable hasta hace bueno casi que hasta hoy bueno no hoy pero hasta hace un par de semanas la agregamos en el formulario porque existe una política de espacios seguros y amigable que deriva de la fundación aunque en México tenemos la propia porque somos un poco más estrictas y además la hicimos antes porque la hicimos antes porque tuvimos acoso en editatonas o sea llegaron hombres a a gritarnos llegaron hombres a ponernos post-its de váyanse a la cocina váyanse a calentar tortillas este bueno lo de siempre entonces tenemos esa política y antes lo que poníamos en el formulario era como al aceptar al registrarte aceptas la política de espacio amigable seguro pero a partir de hace un par de semanas ya lo cambiamos y ahora tienes que aceptar sí o sí o sea es como los términos y condiciones que a veces nadie lee pero tienes que dar sí o no porque ahorita a la par de este evento tenemos un editatón global que es de hombres mujeres de por los 20 años de Wikipedia en español y justamente en el registro de ese editatón hubo personas que dijeron que no aceptaban la política de espacio amigable y me parece como wow ¿no? o sea desde entrada están diciendo que no van entonces pues a esos no se les manda el enlace de la reunión ¿no? si es muy importante lo que dice Paula no vayan a tuitear por nada del mundo el enlace que tiene solución o sea al final si llega alguien a molestar pues lo sacas ¿no? o sea pero también entonces es importante que según la plataforma por ejemplo en Zoom tienes la sala de espera en donde puedes rechazar como yo les decía en México las editatonas son separatistas entonces si llega un hombre no lo aceptamos o sea en la sala de espera de manera muy amable le decimos que es un evento solo para mujeres y que adiós y no lo aceptamos pero si no estás en esa plataforma tener en mente una estrategia por si llega alguien a molestar porque también puede ser que se registre que obtenga el enlace y su intención sea molestar entonces tener una estrategia previa de decir en qué momento expulsamos ¿no? en qué momento avisamos o no eso y ya sí tal cual ahí yo les pasé por el chat un link con recursos que tienen información de plataformas para la organización de la editatona bueno y el quinto punto es la promoción y difusión del evento a quienes queremos llegar eso bueno también de nuevo depende del contexto en el que estamos y a quienes queremos llegar y una cosa que quiero señalar acá es que el mini grant de arte y feminismo no cubre eso pero el rapid grant de la fundación Wikimedia sí sirve para por ejemplo contratar a alguien que haga el diseño gráfico de la campaña también sirve para comprar espacio publicitario en redes sociales y cuestiones así entonces también bueno es un punto a tener en cuenta si ustedes quieren tener un evento masivo o con gran participación pueden contar con ese recurso solicitar el rapid grant que ahí en el documento que yo les pasé dice que bueno que hasta marzo tenían tiempo para presentar una propuesta de arte y feminismo la fundación reúne digamos temáticamente los pedidos de rapid grant entonces se sugiere es esperable que una envíe el rapid grant entre febrero y marzo para una actividad de arte y feminismo porque eso también arte y feminismo supo estar muy ligado al mes de marzo a la organización de editatonas en el mes de marzo pero en realidad es un evento que puede realizarse en cualquier momento del año de hecho acá en guiñuelistas de Uruguay vamos a tener una editatona arte y feminismo ahora en junio así que el rapid grant se puede pedir en cualquier momento del año no es prohibitivo que tenga que ser entre febrero y marzo de ese año y bueno y en ese rapid grant pueden contar con un fondo para todo el tema de la difusión Carmen si vos tenés algún buen pique para llegar a mucha gente nosotros lo que hacemos es que compartimos en grupos feministas y eso se va compartiendo y compartiendo y compartiendo yo por ejemplo estoy en muchos grupos feministas en Facebook y lo comparto spameo en todos les pongo siempre como que explicando Wikipedia es machista de 10 editores una es mujer apenas alcanzamos el 20% de biografías de mujeres hay muy poco sobre arte hay muy poco sobre arte feminista y entonces como que las vas calentando y de pronto dices pero aquí tenemos la solución vengan a la editatona y de pronto a mí me han llegado después el cartel que yo puse en Facebook en grupos de Whatsapp así de la nada que digo ay que hermoso también es cierto que claro que al ser virtual pues como que no como que el cupo máximo se abre pero sí también meter un tope o sea yo les dije 70 yo estaba que lloraba porque ya no tenía voz o sea me quedé sin voz con 70 participantes entonces yo siento que una editatona de 20 25 máximo 30 personas es bastante amigable bastante llevable ¿no? o sea bastante fácil de interactuar también es cierto que yo he estado en editatonas en donde llegan cuatro personas y son las más sencillas porque además yo me puedo poner edit cuando hay más yo no edito o sea yo estoy más bien con dudas y todo entonces también me gustan las que son de poquitas personas porque también como que creo que se hacen más artículos como decía Paula depende tu grupo ¿no? en México siempre hacemos públicos mixtos me refiero a personas que llevamos mucho tiempo editando con personas que apenas van a aprender porque es como el match perfecto de pues yo te asesoro yo te ayudo y entonces el facilitar el evento no cae nada más en mí o en el equipo sino hay más editoras con experiencia que ya pueden asesorar a las otras pero también es cierto que editatonas de puras expertas son pues nada más definimos la lista y nos sentamos a editar ¿no? eso lo hacemos en México lo hacemos los jueves todos los jueves editamos las que ya llevamos mucho tiempo editando ¿no? o sea como que tenemos un listado de los artículos que se nos han quedado en editatonas que no se alcanzaron a hacer y los jueves los vamos haciendo las que ya tenemos más experiencia y también está bueno Bárbaro bueno entonces una vez que están esos pasos previos y llega el día de la editatona o los días de la editatona en línea están estos elementos no tienen que faltar así que bueno vamos a meter vamos a meternos en el tema lo primero que no tiene que faltar en una editatona en línea nunca 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 es un taller para principiantes hay que tener en cuenta que hay mucha gente que se quiere sumar y es una es una situación bárbara para que vean cómo funcionamos en comunidades o integrar a gente que está interesada en los temas en los que nosotras también estamos interesadas entonces bueno también hay que ver según el público al cual estamos llegando qué información dar en ese taller por ejemplo estos son algunos de los temas cómo navegar en Wikipedia reglas básicas de edición eso es básico y fundamental qué es la página de usuaria y cómo utilizar el taller cómo agregar referencias cómo agregar imágenes eso es un digamos este es un mix que nosotros les proponemos desde acá ustedes según a qué se van a dedicar en su propia editatona pueden agregar o sacar temas pero la idea es que una persona que participa en este taller que nunca editó en Wikipedia adquiera las herramientas básicas y necesarias para hacer sus primeras ediciones durante la editatona entonces también en esto muchas veces confían en nosotras que también las podemos ayudar para participar en ese taller para para llevarlo adelante Carmen vos si quieres agregar algo pues realmente es esto o sea esto es como lo básico básico recordar también que aunque hayan tomado el taller en algún momento tal vez van a tener dudas en algún momento tal vez se les va a olvidar entonces también como tener mucha paciencia yo tengo mucha paciencia porque yo le enseño mucho a mi mamá que tiene 75 años y es una experta de internet y hace todo sola pero eso me hizo adquirir mucha paciencia pero a veces yo veo compañías que dicen eso ya lo de que explicaron no importa se vuelve a explicar no te quita nada y algo que a mí me gusta mucho de lo virtual es que la participante puede compartir su pantalla sin haber publicado el artículo y ahí le vas diciendo no el botón de la derecha más a la derecha más a la ese ahí o sea como que eso creo que es muy sencillo porque además como todas lo ven pues a quien también se le olvidó cómo meter referencias pues ya lo está viendo nuevamente en vivo ¿no? ahí compartiendo la pantalla entonces eso también es un buen recurso para utilizar sí es cierto este yo he participado de un taller que dio una compañera nuestra de Wikimedia Argentina en el cual ella estuvo todo el tiempo mostrando la pantalla y lo que hacía mientras estaba en Wikipedia y creo que fue también súper súper rico eso y ayudó un montón cosa que nosotras en Wikimedistas de Uruguay no hacíamos ahí yo les compartí por el chat unos recursos con los que ustedes pueden armar también un taller en caso de que lo quieran hacer y después sí Silvia un bienvenido a todo el grupo de lingüística feminista y bueno después vemos bien cómo hacemos para integrarnos y trabajar juntas ahí bueno el siguiente punto del evento editatón en línea sería ya ponernos todas y todos a hacer una tarea entonces ahí también es importante y básico que nos dividamos los artículos que se van a crear o mejorar porque si no si dos personas eligen un mismo artículo o sea no se puede estar trabajando simultáneamente en un mismo artículo porque eso crea un conflicto de edición entonces se pierde el trabajo que hizo alguien sobre ese artículo en general lo que se hace también como buena práctica para alguien que se está iniciando es que primero trabaje en su taller su taller es un espacio que está digamos al margen de la enciclopedia y lo que hay ahí no tiene por qué ser estructurado ni ser contenido exclusivamente enciclopédico entonces eso le da mucha libertad a la persona que está probando que está dando sus primeros pasos para trabajar sin el acoso de las plantillas o cuestiones que ya Carmen mencionó pero si vamos a trabajar en mejorar un artículo que ya está publicado agregándole por ejemplo referencias agregándole información referenciada o una imagen si es importante avisar antes de ponerse a trabajar sobre ese artículo por esto del conflicto de ediciones entonces es importante que al empezar a editar se dé un espacio puede ser el chat podemos escribirlo en una hoja y mostrarlo en la imagen o sea la técnica que ustedes elijan para que quede bien explícito quién se va a ocupar de cada y después bueno también lo que decía Carmen para personas que tienen una pregunta sobre algo y bueno y después también lo que dice lo que mencionaba Carmen y también yo es que alguien puede bueno plantillar para mí es súper importante si alguien se anima a publicar el artículo en la enciclopedia es usar una plantilla que es en obras así la persona puede seguir trabajando en ese artículo los días siguientes con la tranquilidad de que está dando aviso que está trabajando en el artículo que el artículo va a seguir siendo mejorado durante los días siguientes no sé Carmen si querés agregar algo dos cosas la plantilla en obras que se ponga pero ya que tenga las cinco referencias porque a nosotras nos ha pasado que si tienes te lo borran igual o sea dicen sí bueno pero todavía no es relevante entonces no y la otra es que justamente bueno lo que nosotras hemos hecho para repartirlos el trabajo es en este Excel en donde teníamos la lista de mujer de artistas con las referencias tenemos una columna en donde ponemos usuaria que va a ser el artículo entonces como es un documento en Docs en Google Docs cualquiera puede entrar a él y ahí ya sabemos quién va a hacer el artículo para no pues como decía Paula porque no podemos todos personas en el mismo tiempo y además va a tener acceso a esas referencias que nosotras ya buscamos previamente o sea para nosotros es como muy sencillo viene el artista las referencias quién lo hace y a quién los que quedan sin usuaria bueno se van a la lista para los jueves wiki entonces esa es otra opción que se puede realizar sí eso está buenísimo creo que lo voy a implementar también acá y bueno y después fundamental también el cierre para reunirnos entre todas entre todos y bueno comentar los resultados qué se pudo hacer qué no con qué problemas se encontraron que eran nuevos qué impresiones tuvieron al iniciarse en esto eso también aporta muchísimo para bueno para después seguir mejorando en la realización del taller en la propuesta digamos didáctica o pedagógica que tenemos cada uno en nuestros lugares así que bueno siempre es bueno darle un cierre a cada uno de estos de estos eventos y además ahí nosotros lo que hacemos pues justo es como compartir nuestras redes siempre subimos fotos bueno captura de pantalla como en esta ocasión pero eso también es importante bueno a mí me gusta mucho a mí personalmente que salga pero también a muchas participantes luego las comparten y ponen ah participé en esta editatona y pedirles que nos sigan en nuestras redes que tengamos o si hacemos un grupo en whatsapp o lo que sea para después ahí compartirle de las siguientes editatonas o editatones en el caso de México que hacemos ambas cosas ¿no? pero sí es muy importante este cierre sí tal cual bueno dudas preguntas comentarios si quieren abrir el micrófono consuelo adelante gracias y gracias por el espacio súper interesante realmente yo solo quería como como preguntar algo muy muy puntual tuvimos una experiencia de una editatona organizada por un organismo bueno valga la redundancia pero una organización amiga de la IM Defensoras y lo hicieron sin acuerpamiento o sea esta gente organizó la editatona sin tener como una un acuerpamiento de de parte de nadie vinculada ya la perdí no soy yo o sea nos borraron todos los artículos o sea fue como fue una fue una cosa muy frustrante para todas las participantes yo les expliqué bueno puede pasar porque no estamos acorpadas por nadie no estamos o sea lo estamos haciendo un poco a la libre lanzándonos sin paracaídas básicamente y no somos usuarias reconocidas en ningún sentido entonces mi pregunta va en esta línea o sea ¿cómo sugieren ustedes que o sea porque a mí después de esa experiencia y otras experiencias anteriores me da un poco de miedo lanzarme a hacer una editatona o a organizarla sin tener digamos alguna figura o alguna de ustedes digamos en el sentido o alguna persona que tenga como mucho tiempo de editar o que esté acuerpando el proceso de alguna manera porque creo que hay como ciertos hacks que cuando una está empezando por mucho que tengas las cinco referencias por mucho que tengas o sea te lo votan y lo que nos pasó fue que nosotras publicamos al final una la 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 publicidad bueno se publicó la publicó otra organización la publicidad del evento y yo siento que eso llamó a editores obviamente que yo siento que ya estaban como un poco así ¿no? encima de lo que estábamos publicando y era como toda la mirada feminista mujeres defensoras o sea nos bajaron todos y cada uno de los no duraban pero ni segundos entonces esa pregunta es ¿cómo sugieren ustedes que se haga este proceso en el sentido de cómo ustedes consideran que deberíamos como de buscar acuerpamiento o estaría bien también lanzarnos sin mucha y yo también entiendo hay que o sea es un evento que debería de independizarse también y no tenerla siempre a ustedes o a alguien ¿verdad? con mucha historia en esto pero pero bueno esa fue la experiencia y sí yo creo que sería bueno escuchar cómo cómo piensan que debería hacerse en estos casos ¿no? Gracias Yo ya me abrí el micrófono yo recuerdo bien porque nos contactaron después en Itatona y sí fue muy frustrante no no me acuerdo ahorita perfectamente o sea me acuerdo muy bien del nombre de IM Defensoras me acuerdo que les borraron todo yo recuerdo que algún un par de artículos los que vimos un poco la redacción promocional acá la cosa no es la experiencia o sea sí ayuda evidentemente ayuda la experiencia pero no no crean que porque son nuevas les van a borrar o cuando ya llevamos muchos años ya no nos borran no es cierto o sea yo llevo 10 años editando Wikipedia y me siguen borrando artículos o sea bueno me siguen proponiendo para borrar son menos los que me borran porque ya me quité esa yo soy muy peleonera pero no me gustaba pelear en Wikipedia como que me daba pereza decía ay no ya pero a partir de que dije bueno si tampoco o sea si discuto en la calle porque aquí no entonces como que siento que eso ha fortalecido el que el que varios artículos no me los borren o se restauren al final aquí es otra vez machismo colonialismo también ¿no? a mí por ejemplo el último último caso no sé que que me dolió así que ¿cómo es posible? fue un señor en España que me mandó a borrar el artículo de una activista indígena mexicana hablando de pseudociencia porque ella usa la herbolaria ¿no? para o sea todo mal en esa situación entonces más bien es no se angustien porque son novatas les van a borrar todo no también nos pasa a las expertas o sea acá nos van a borrar porque somos mujeres como teniendo eso en mente dos terquedad me lo borraron una pues voy y pregunto ¿por qué me lo borraron? también ahí se autocrítica o sea también yo sé que a lo mejor o no sabía que no se debía de poner adjetivos calificativos en los artículos no lo sabía por eso lo puse ok el siguiente que yo haga va a ser más neutral va a ser con más referencias y es por eso que sí puede ser que no no es que sea necesario el acuerpamiento pero a lo mejor el taller sí sería bueno que lo diera alguien con esa experiencia ya a lo mejor dices nada más te invito a dar el taller y ya mi sesión ya no está bien pero también ayuda entonces nosotros tuvimos apenas un caso con compañeras de Honduras y fue muy complicado porque no es Wikipedia quien invisibiliza a las mujeres o sea las mujeres nos invisibiliza la historia en general o sea no hay referencias no hay Wikipedia pero el que no haya referencias no es culpa de Wikipedia entonces justamente en el caso de la editatorna de las compañeras de Honduras teníamos ellas propusieron 12 12 mujeres y cuando revisamos nos dio para dos o sea no había referencias de las demás solamente había autorreferencias en las páginas web de las colectivas y fuimos muy honestas y les dijimos mejor no o sea mejor no porque te la van a borrar y nos concentramos en los dos artículos nos plantillaron uno o sea de los dos nos plantillaron uno pero lo rescatamos o sea yo me aventé a quitarle la plantilla que es algo que no se debe de hacer y nunca lo hagan ustedes pero yo me aventé y luego luego me fui a la discusión y claro yo ya tengo mi banderita de revisor entonces como que es un poco más sencillo pero este es como un poco de autocrítica pero también son cosas que tal vez no sabían entonces a lo mejor el taller que sí te lo dé alguien con un poquito de experiencia y ya después te vas a sola si quieres y hay que baserla o sea esos que nos borraron hay que revisarlos a ver cuáles se pueden recuperar no lo demos como por perdido sí yo solamente agrego algo muy cortito con respecto a esto es un poco profundizando lo que dijo Carmen no hay que sentirse frustrada en los primeros intentos porque justamente son primeros primeros pasos a veces entrar al mundo Wikipedia la curva de aprendizaje a veces se puede hacer un poco alta pero no hay que dejar de no hay que dejarse bajonear por eso y bueno y otra cosa es si confíen en nosotras escríbanos capaz que no podemos estar presentes ahí pero le podemos decir a otra compañera que sí capaz que ninguna puede pero sí tenemos información recursos informativos para pasarles para que los armen y nada la importancia de generar estos encuentros y una comunidad de mujeres que estamos haciendo activismo digital activismo feminista compañeros también que están con nosotras y nos apoyan así que bueno es continuar con eso Ceci no sé si querés ahora vos plantear tu no sé si me escuchan sí creo que ya no lo sé ah super hola qué tal pues bueno esto es mi primera vez en cualquier cosa que tenga que ver con con wiki entonces tengo algunas preguntillas y pero bueno una que se se relaciona con lo que preguntaba Consuelo es que bueno a mí me me interesó el esto digamos esta reunión porque como les mencionaba por ahí en la presentación en el chat yo formo parte de un festival de cine silente en el cual nosotros tenemos mucho interés poco a poco se ha vuelto una de nuestras líneas el rescate de las mujeres en el cine de las pioneras no solamente en México sino bueno también como en otros temas de los géneros de la producción del cine y creo que también siguiendo un poquito un evento que hicieron unas colegas bueno les digo colegas y es decir como yo ponerme a su altura que no es así pero bueno que hicieron en Holanda para recuperar a las directoras holandesas de las cuales se conoce como muy poco pues estaba pensando también que a lo mejor nosotros podríamos hacer algo así para nuestra próxima edición que es en noviembre porque pues bueno tal como están las cosas muy probablemente no podamos hacer eventos en vivo entonces no sé por ejemplo si hay algún problema cómo se maneja esto de querer insertar una editatona en un evento que en sí digamos pues tiene sus propios objetivos que se pueden encontrar pero que no necesariamente digamos que no significa pues que sea que esté hecho con con wiki o sea cómo funciona digamos insertar eso en otro evento que ya existe ¿cómo se llama el festival? FIC Silente Festival Internacional de Cine Silente ah ok no es que es que justo estaba me estaba acordando que en noviembre también hay otro festival de cine pero no es Silente más bien ya vi que se llama Ultracinema y justo también nos pidieron un editatón en este caso es editatón pero pues nada o sea generalmente como lo hacemos es que en las actividades tal cual de la calendarización se o sea como en el programa del festival se agrega ¿no? o sea por ejemplo en el festival tiempo de mujeres que bueno es un festival en México bueno en la ciudad de México de artistas bueno más bien de mujeres en general entonces hay escritoras presentando libros hay cantantes hay grupos íntegros por mujeres etcétera en la ciudad de México y tuvimos una editatona entonces en el programa general nada más se inserta en el horario y ya depende mucho del festival si hacen el registro en ese caso nosotras bueno más bien como que ellas nos dijeron que nosotras si éramos el registro entonces nada más pusimos el formulario y ahí las registramos ¿no? ¿qué editamos en ese festival? pues de las mujeres que habían participado en ediciones anteriores del mismo festival claro que pues es lo mismo ¿no? la relevancia o sea la curaduría entre comillas de la lista de artículos es lo más importante pero es sencillo o sea y ya como que definimos el horario si va a ser en virtual bueno pues definimos la plataforma quién lleva el registro si el festival si nosotras cuando damos el taller y tal o sea es sencillo mándame un correo porque pues lo podemos hacer lo integramos ahorita te pongo mi correo acá bueno se los pongo yo ya acá paré pero como es de México es mi cancha sí muchas gracias Carmen yo tengo otro ejemplo también en Uruguay organizamos junto con Creative Commons una editatona en el marco del festival de cine libre hace unos años y sí en realidad fue más un editatón fue un editatón porque la idea era escribir sobre cine de Uruguay desde que hay muy poca información en la enciclopedia y lo que la coordinación que tuvimos en cuenta fue en ese momento fue presencial entonces lo hicimos unas horas antes de que comenzara una de las películas que tenía más convocatoria en el festival y eso hizo que aumentara la participación y claro terminamos y nos fuimos a ver todas y todos la película pero es súper combinable un evento cultural sea cual sea con una editatona sobre todo si es de arte y feminismo y tiene una razón cultural ay Silvia perdóname no 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 lo vi ya tiene un rato que no perdón es que estoy viendo la pregunta del chat y este no no ya tiene un rato que yo no veo las redes tal cual las gestiono pero voy a preguntarle a nuestra compañera de comunicación pero sí escríbanme escríbanme un correo y y vemos qué hacemos también las podemos contactar con las compañeras de Wikimedia Argentina que también son unas genias adoradas y y bien entronas siempre como decimos en México le entran a todo y sí y bueno pues sí somos cancha de todas entonces escríbanme y yo de ahí las rolo con las demás sí lo mismo digo o sea justamente yo estoy para hacerles también el contacto con con Carmen con Wikimedia Argentina y con quien necesiten también para llevar a cabo sus actividades no obvio y alguien más tiene alguna pregunta qué bueno que están lingüística feminista se está poniendo las pilas miren les felicito porque están a full me encanta bueno chica alguien más quiere consultar algo como les comento ya por los correos ya saben esta esta sesión de la hora de la comunidad queda grabada y se va a subir a nuestra a la página web de arte y feminismo y además se va a subir al repositorio multimedia de los proyectos Wikimedia que es Wikimedia Commons después yo les voy a compartir por correo el enlace para que si lo quieren revisar nuevamente les voy a les voy a pasar también los enlaces que he compartido en el chat durante la sesión y bueno nada este de mi de mi parte agradecerles muchísimo a todas y todos y especialmente a Carmen por aceptar esta invitación por supuesto que quedo a la que quedo a las órdenes este para cualquier cosa que necesiten más allá de de los temas que tocamos ahora en esta actividad si tienen alguna otra pregunta no duelen en escribirme que con mucho gusto les voy a les voy a responder y ahora para las personas también que quieran que estén interesadas en recibir los cinco dólares de conectividad les paso también por el chat la la información esa y sí buenísimo muchas gracias Marcela por la invitación la verdad el flyer es hermoso tengo que decirlo lo estaba viendo y está precioso me encantó está como estética es divino y sabés que tuvimos un como se dice cuando te pasa algo muy lindo las guerrilla lo compartieron en su instagram sí sí fue para fue un hito un orgullo ahí está sí sí la verdad que estábamos súper contentos así que recibimos varias consultas espero que es una charla y la idea es hablar del feminismo en berlín y la idea es recopilar información para más adelante hacer una editatona de todo el material que falta sobre todo en español de lo que fue la movida feminista y el arte acá en berlín que fue muy fuerte así que bienvenidas están invitadas y mil gracias Paula me hizo una mano enorme en la presentación de todo el proyecto así que nada seguramente sea el primero de varios eventos que hagamos ojalá ojalá bueno Carmen ¿quieres agregar algo? nada muchas gracias la pasé muy bien me gustó mucho platicar con ustedes y ahí están las redes de de editatona de Wikimedia México también por otros eventos que no sean editatonas este Ceci si tienes fotos de comida mexicana sube las que tenemos un concurso actualmente de comida mexicana y pues nada muchas gracias por la invitación Paula muchas gracias a todas y pues nos vemos en Wikipedia nos estamos viendo muchas gracias gracias a todas muy interesante adiós gracias chau chau chau